¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un pavo real arcoiris. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar su cabeza con su pico y su hermoso ojo. Luego le dibujo el cuello y el resto de su cuerpo con su ala y su linda cola como esto, con muchas, muchas, muchas plumas. ¡Excelente! Luego dibujo círculos en cada una de las plumas exteriores. Y finalmente le dibujo las piernas. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arcoiris. Rojo, naranja, amarillo, verde claro. Y verde oscuro. Luego azul claro. Azul oscuro. Luego uso violeta claro. Coloreo cada segundo círculos grandes y círculos pequeños en las plumas exteriores de color púrpura. Luego uso rosa para el resto de ellos. Le coloreo el pico de amarillo. Luego uso este marcador verde claro para la parte superior de su cabeza. Coloreo su cuerpo con este marcador azul aguamarina. Luego uso naranja para sus piernas. Y ahora terminemos de colorear con el resto de las plumas y usemos los colores del arcoiris nuevamente. Rojo, naranja, amarillo, verde claro. Y verde oscuro. Luego azul claro. Azul oscuro. Luego uso violeta claro. Morado oscuro. Y rosa. Crema. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!